Hola compañeros de YouTube, bienvenidos a mi canal de drones baratos caseros aquí vamos a hacer una otra salida buscando lugares donde volar con nuestros drones de ProStyle así que aquí rápidamente les voy a mostrar que es lo que yo llevo cuando voy a salir a volar así que la idea es tratar de no llevar tantas cosas pero si lo esencial así que mientras voy metiendo todo en la mochila les voy explicando aquí rápidamente muy importante nunca vayan a dejar su control remoto control remoto batería de respaldo ya puse a cargar el control remoto el día anterior y siempre guardo esto en el mismo orden control remoto luego hélices en este caso como la idea es volar drones Freestyle voy a llevar hélices nuevas 50-40, estas son ciclón y estas otras hélices también son 50-40 HQ Props estas hélices negras son malísimas, no se las recomiendo ahí las llevo simplemente por si hace falta de pronto a alguien le hace falta una hélice pues simplemente le doy una de esas y así que hélices muy importante las hélices no pueden quedar por fuera hélices de repuesto ya los drones ya van con hélices puestas y aquí en este espacio que estoy viendo aquí van mis gafas FPV y las tengo cargando así que muy importante nunca dejen sus gafas FPV o no van a poder volar listo gafas FPV check aquí está todo lo que debe estar en este bolsillo ahora pasemos al bolsillo arriba así que en este bolsillo arriba que pongo yo que llevo yo esta piola o un nylon es por si de pronto necesitamos rescatar un drone de muy arriba aquí llevo una gran cantidad de herramientas pinzas y todo lo que se les ocurra a usted para poder desbaratar el drone aquí también tengo otra herramienta muy útil esto básicamente es herramienta hexagonal de titanio muy buena abajo en la descripción les dejo un enlace de eso muy bueno muy indispensable lo que es el soldador herramienta de soldadura así que esto viene aquí así y luego aquí ya esto lo puedo cerrar en este bolsillo de aquí cargo antenas de repuesto motores de repuesto y SC de repuesto uno no sabe en qué momento se vaya a varar uno por un motor y rápidamente lo podemos cambiar por allá en el lugar donde vayamos a ir a volar así que en este bolsillo va eso aquí hay otras antenas de repuesto metámoslas aquí estas generalmente no las llevo no sé por qué están por acá creo que alguien me pidió de pronto antenas y por eso las tengo aquí en este bolsillo muy importante siempre traten de conseguir estos pañitos son para limpiar el lente de su drone este yo creo que ya está para cambiarlo o para lavarlo ya está casi verde y aquí además también llevo un lipo checker por acá debo tener un lipo checker indispensable en caso de que no estamos seguros si la batería que vamos a volar está llena o no con esto lo resolvemos fácilmente y más herramienta más herramienta y quema activo por acá en uno de estos bolsillos muy importante si vamos a ir a volar algún lugar desconocido siempre llevar de estas protecciones como para los zancudos no vaya a ser de que pronto nos dé fiebre por culpa de un zancudo que nos pique por allá y también traten de cargar un protector solar en este caso no lo tengo aquí pero sé que un piloto amigo con el cual voy a ir generalmente siempre lleva y más indispensable llevar una cachucha para el calor voy a ir a buscarla listo una cachucha para el calor vamos a guardarla aquí voy a tratar de dejar esta cachucha siempre en este bolso mantengamos esta cachucha aquí y muy importante las baterías un sistema para despegue para nuestros drones y obviamente en este caso la idea es ir a volar Freestyle así que llevar mínimo dos drones uno de repuesto y uno principal este va a ser mi drone principal de Freestyle en este caso lo tengo en pruebas así que voy a hacer más que todo los vuelos con este otro que ya lo tengo probado el cual graba muy bien ¿qué más llevo? básicamente por acá tengo un battery bank básicamente para cargar el celular en caso de que me quede sin celular también me sirve para darle voltaje a las gafas y esta bolsa muy importante llevar una bolsa para proteger la maleta en caso de que llueva así que esta bolsa generalmente la meto en nuestros bolsillos así que yo creo que ya estoy listo para volar y muy importante lleven líquido para hidratarse no sabemos en este caso a dónde vamos a ir qué lugares vamos a descubrir muy importante llevar líquido y también esto básicamente me ayuda a grabar los sticks del control remoto sujetador para cámara y también la cámara que llevo en la cabeza también va a ir aquí dentro de la mochila así que todo esto va a ir aquí adentro y abajo en la descripción les dejo los enlaces de las cosas más importantes que pueden ustedes comprar desde internet por ejemplo la mochila y herramientas así que ya pasemos a ver qué lugar vamos a ir a descubrir e ir a volar y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.